muy buenas a todos y a todas que tal bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión vengo a hablaros una vez más de una cámara que me han pasado básicamente los amigos de EZ Viz este modelito de aquí con el modelo CB8 que es 2k porque me han pasado bueno pues un fricazo a las cámaras lo sabéis que tengo varios vídeos en el canal hablando de cámaras y ésta tiene una peculiaridad al igual que el último vídeo que hice de cámaras que son cámaras externas en esta ocasión me la he quedado yo no es como la otra vez que fue para el amigo Raúl y que me cedió la cámara para hacer una review en su propia casa y montarlo todo guay de paraguay como visteis si no lo voy a montar yo aquí en casita así que nada lo primero veis que la caja es bastante grande pero mientras tanto mientras quito el plástico con el mega cutter deciros un poquito las características técnicas de esta cámara la cámara es una cámara para exteriores y además tiene batería que dura hasta 210 días en teoría evidentemente supongo que dependerá mucho del uso de las detenciones y demás pero vamos que en los siguientes no baja vale un añito son 365 esto sería por más de la mitad de un año vale bueno segundo el tamaño como viste grande tiene vista panorámica tiene 360 grados batería recargable que esto es lo guay que tiene que no hay que conectar la corriente necesariamente sino que simplemente le cargamos la batería la vemos como y con eso bueno pues tenemos ya la cámara funcionando la dejamos ahí puesta y cuando nos llega un aviso de que no queda mucha batería pues nada procedemos a su extracción la quitamos la cargamos y aguantar otros tantos días bien que tiene compatibilidad con alexa con alejandra y compatibilidad también por supuesto tienes algunos resultados compatibilidad aparte con alejandra que he dicho la palabra mágica y por eso he saltado con google con hockey huevón pues también tiene compatibilidad pero no la tiene eso sí y es una pena con otra cosa llamada con hockey no tiene compatibilidad y eso sí es un problema bien esta es la cámara que yo sinceramente no esperaba que fuera tan sumamente grande es un trastaco que no veáis vale es decir enorme es enorme con lo cual está genial porque tiene una calidad muy 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 buena bastante pesada vale y bastante grande así que si estáis buscando una cámara pequeñita y demás esta no es la vuestra bien os he dicho hace un momento que esto se extrae y se quita y pito la realidad es que no parece que esto sea así vale tiene aquí un puerto usb que es micro usb en esto tengo teniendo en cuenta que es una cámara relativamente nueva pues lo siento pero muy mal muy mal no no esto no se hace receta vida 2023 2022 me da igual usb tipo c por todas partes bueno voy a seguir sacando cositas de la cámara taquitos para poner la pared y el cable de carga y el cable de carga y esto es todo así que bueno vamos a ver si tiene aquí un plastiquito lo quitamos y luego es motorizada con lo cual bueno pues podremos controlar imagino desde la aplicación y demás esto ahora que para un chalecito queda genial yo en mi casa tengo no tengo un chalecito evidentemente tengo simplemente pues un piso así que bueno veremos cómo la coloco pero tiene una pinta curiosa curiosita bueno si se quita eso sí vale esto va a la pared y entonces la cámara pues simplemente con lo que queramos poner pasamos por los rieles tal que así vale esto sería la pared la cámara la pinchamos ahí y ahí queda ya bien sujeta que la queremos quitar pues como digo esta pestañita que está aquí tiré para abajo y tiráis en la cámara y se dice con lo cual eso está muy bien montado es una pena que esto pese tanto vale eso sí por qué hay que ponerle cuatro tacos importante cuatro que vienen aquí que no son de muy buena calidad pero una vez sujeta pues tenemos aquí un pepino importante así que nada voy a enchufarla voy a cargarla y bajo la aplicación y la configuramos vamos allá bueno ya está enchufada vale la voy a cargar un poquito falta que simplemente había que pulsar aquí un par de segundos este botoncito bueno eso es el power por eso se apagará device shutting down ¿veis? vale y si lo vuelvo a encender se enciende ¿vale? device powered on welcome to EasyViz es cámara motorizada importante nos está diciendo que utilicemos la aplicación de ZViz EasyViz ¿vale? para configurar wifi y demás de casa con lo cual genial así que bueno pues vamos a ver vamos a ver voy a ello voy a bajarlo en un iPad y vemos como va todo bueno pues tengo ya la aplicación que la estaréis viendo en pantalla seguramente de EasyViz FTAViz para los amigos así que bueno la traducción es un poco mech vale lo siento pero bueno pone nombre crea su cuenta ¿vale? lo primero que inicia es crea su cuenta nombre de archivo si puede ser nombre de usuario que es 33 y la zona pues va a ser España y recordar que esto tiene que ser en inglés mi correo electrónico por ejemplo aceptamos condición de servicio y nos dice que queríamos la contraseña por defecto se ve muy mal muy muy mal pero bueno me han mandado un correo así que bueno vamos a ir al correo bien código 9598 así que nada voy a la aplicación y 9598 perfecto vincular nombre del teléfono voy a poner aquí mi teléfono bien habilitamos Face ID permitimos Face ID y ya está Face ID en el igual perfecto ningún dispositivo añadido vamos a añadir uno primera cagada importantísima muy 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 importante me tengo obligado a hacerlo desde el iPhone para añadir dispositivo así que pues nada es mi cámara es mi cámara así que muy mal muy mal pues nada ya estáis viendo el vídeo lo primero que después de crear otra vez la cuenta y demás hay que hacer es leer la cámara con un QR vale pues vamos pasando por los siguientes pasos nos le damos por ahí su base de la red local le indicamos nuestro wifi lo cual es un poco rollo un poco lento pero bueno ahí va poco a poco después hay que indicar un nombre y una obligación pudiendo crear una obligación nueva que es lo que vamos a ponerlo cambiando el nombre y vamos a poner un nombre muy original ya no está detectada la wifi de casa la cámara y vamos a llamarla cámara EZBiz sí porque sí es un nombre original ¿no? nunca lo habréis imaginado y bueno pues vamos a hay que decirle también una zona y bueno como lo voy a poner en el tendedero y por lo que veo aquí no está podemos utilizar otro nombre así que ponemos tendedero y a correr y nada pues después de esto bueno y es que después de entrar pues nos pide acceso ¿vale? a la configuración y cuando estamos haciéndolo pues nos va a pedir acceso a nuestras fotos y además ya os adelanto aunque no se ve en el vídeo que tienen que ser todas las fotos si ponéis los individuales pues no funciona ¿por qué? misterios misteriosos así que nada creamos un nuevo espacio que también nos aplica y bueno después de esta tortura china he conseguido dar de alta que seguro que habéis visto en la grabación ¿vale? he conseguido dar de alta mi cuenta desde la aplicación móvil eh nefasto lo siento señores de Taviz vuestra aplicación o sea eso de que me dé de alta con el usuario y contraseña que tengo en el otro lado pero no me lo coge entre las cosas porque el correo en un sitio me lo coge en mayúscula todo mi vídeo me pide verificación de que no soy un robot como si fuera una página web vamos a ver si te invito un usuario y una contraseña y un correo electrónico ¿vale? un correo electrónico para que me mandes una verificación en ese correo electrónico que necesidad en cada paso que me pidas unos códigos de estos que son horribles de mirar yo ya tengo cierta edad y no veo bien y fallarlos una y otra vez y otra vez hasta que por fin ya pues parece que no sé y luego en la aplicación del iPad ya aparece ahora lo pongo en pantalla ¿vale? pero me voy a pedir una contraseña pero no habíamos dicho que me lo que era con el Face ID son estas cosas que sinceramente independientemente de la calidad que sin duda que sea estupenda y lo vamos a ver ahora de este pepino de cámara lo tira por tierra completamente con el software ¿vale? mira como curiosidad me acaba de saltar que ha detectado la ZB una persona en este caso yo evidentemente bueno voy a darle de nuevo para que os ponga aquí la pantallita ¿vale? y ya vais a ver enseguida que ya se ve la cámara bueno pone bloqueada si desbloqueo si desbloqueo me dice que tengo que descifrarla 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 ah vale descifrar mediante correo electrónico en serio ¿qué necesidad hay de esto? o sea esto es mucha fricción en serio mucha, mucha fricción me estoy quedando a cuadros o sea mirad que he utilizado cámaras ¿vale? y jamás me he encontrado con un software tan sumamente mal planteado pero bueno permito que se conecte y ya por fin puedo ver la cámara que como es normal está invertida porque la idea de todo esto es que se vea así ¿vale? bien una vez dicho esto me sigue metetando personas y yo aquí puedo configurarlo ¿vale? bien no estoy a poner la tablet en este momento vale ¿puedo por lo menos moverla o tampoco? aquí está aquí tengo un mandito ¿vale? y por lo menos puedo moverla así que subirla ¿vale? esto supuestamente sería esto así puedo bajarla puedo subirla es que yo voy a contar el puesto si hay que no hay problema vale lo máximo es lo máximo es como veis hasta aquí ¿pero por qué? porque está que se apana en el techo ¿vale? o sea no suena especialmente grave tengo un micrófono por supuesto permiso hola 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 no hay problema puedo ver aquí grabar vídeo puedo tomar fotos ponemos a la fototeca por ejemplo y ya con eso guardo la foto veis que puedo hacer comunicación bidireccional lo cual está muy bien me sigue dando personas pero no puedo configurarlo ¿por qué? vamos a ver en ese aspecto muy bien la verdad es que bien aquí puedo ver todas las cámaras juntitas reproducirlo no en ese aspecto muy bien la verdad la funcionalidad estupenda lo que no entiendo de verdad es porque no puedo configurarlo o sea es es un poco absurdo no esa funcionalidad está en otro lado bueno pues nada voy a apagar la cámara y voy a otro lado a ver si configuro bueno voy a tener que configurar la cámara ya está más o menos funcionando le he agregado tanto a Alejandra muy sencillo el proceso como a Google Home muy sencillo el proceso también lo estáis viendo ahora mismo según estáis escuchando mi voz y ya puedo deciros mis conclusiones un poquito finales o por lo menos iniciales iniciales no sé si grabaré un segundo vídeo más adelante si cambio de esto pero bueno básicamente mi resumen de todo esto es el hardware muy grande muy pesado y con micro USB ¿vale? eso es lo negativo negativísimo de este hardware ¿vale? las cosas hay que decirlas ahora bien el resto del hardware brutal o sea cámara 2K el altavoz se escucha muy bien ¿vale? y la verdad es que la batería dura bastante está al 88% ahora mismo muchísimo ¿dónde patina esto? más allá de eso ¿vale? en el software el software es malísimo o sea os tengo que decir muy poco intuitivo con muchísima fricción para el usuario y eso creo que es algo que no debería ocurrir ¿vale? creo que estamos en el año 2023 y el Z-Biz eso tiene que cuidarlo un poquito más mucha fricción nunca es buena el software mucha fricción ¿vale? eso creo que hoy en día no se puede permitir y más de una marca que ya es bastante reconocida o sea ya no está hablando de un Z-Biz desconocido como hace unos años sino un Z-Biz que está compitiendo de tu a tu ¿vale? es una cámara muy buena a un precio bastante competitivo y bueno pues de esas pegas que les estoy diciendo creo que son razonables ¿vale? conmigo el software tiene que mejorarlo muchísimo o sea y eso es una cosa que he visto en muchos dispositivos los dispositivos que vienen de origen chino lo siento mucho pero el software es muy poco intuitivo mucha fricción para el usuario dicho esto me encanta ¿vale? lo tengo que decir sinceramente o sea me encanta que sea motorizada me encanta la calidad de audio que tiene me encanta poder utilizar esa aplicación a pesar de lo mala que es la aplicación ¿vale? y solo ha hecho falta HomeKit un HomeKit que espero que llegue en el futuro creo que Z-Biz dijo que iban a hacer sus compadres compartir sus dispositivos con Matter cuando fuera posible Matter todavía no soporta cámaras entiendo que cuando lo haga pues lo soportará de todas formas tengo que investigar un poquito porque estoy seguro que hay plugins de sobra para Home Assistant y cosas de estas ¿vale? con lo cual bueno pues se podrá hacer algún apaño así que bueno si la verdad brutal es una cámara muy buena muy buena de verdad insisto en esa parte porque creo que lo importante ¿vale? que me obstreco a lo mejor con la parte ¿qué? ¿me llevaba un USB-C? sí fallo gordo ¿y a micro USB? para matarnos ¿vale? pero por lo demás ¿vale? muy buena calidad y lo único el software software que bueno que con un poquito de suerte no nos tenemos que pegar demasiado con ello bueno porque no lo tenemos ya configurado en nuestros asistentes y bueno deciros que hay un problema recurrente en este caso con la amiga Alejandra que no lleva muy bien el tema de los comandos por voz básicamente curiosamente ¿no? veréis Alejandra muéstrame cámara tendedero hay varias cosas que se llaman cámara ¿a cuál te refieres? tendedero vale ¿qué necesitas de esto? bueno por lo menos ahora ya sí que y bueno pues esa es la cámara que está enfocando hola 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 me lo he montado he dicho antes que he tenido que montarlo todavía y bueno desde desde aquí no se puede quitar el sonido lo cual está mal mal pero es culpa de Alejandra esto ¿vale? la quito y ya está entonces el problema viene un poquito por ahí ¿no? siempre el software no permite como digo esto no sé si es un problema del plugin de Zedavid o directamente en este caso del Amazon Echo Show de 5 y bueno pues voy a hacer lo mismo ahora en el dispositivo Google ok Google muéstrame cámara tendedero de acuerdo envío la imagen desde la cámara EZVIZ al dispositivo dormitorio como veis sigue tardando la vida pasa igual con Alejandra que con esto y bueno tarda pero al final pues pues ahí está eso sí no se puede controlar desde aquí ¿vale? en directo no se puede ni controlar ni hacer nada con la cámara como se ocurre igual que HomeKit ¿vale? como se ocurre con la aplicación nativa y bueno pues esto es con Google como veis tarda muchísimo pero al menos lo entiende mejor que nuestra amiga Alejandra ¿vale? el tema de las notificaciones es un pelín molesto se notifica constantemente podemos definir ¿vale? eso sí si queremos fijar un horario o podemos activar todas pero es raro es raro ¿no? no permite permite un horario ¿no? decir cuando estoy fuera de casa y cosas así pero eso ya entraría dentro del software así que como conclusiones finales recomiendo la cámara no te sé decir ¿vale? creo que deberían mejorar mucho el software que esto lo he dicho antes ¿vale? la recomendación pues no es muy ni mucho menos para la cámara ya he dicho que es un hardware maravilloso y es un software nefasto el problema es el software la buena noticia es que el software se puede modificar y mejorar con el tiempo entonces como decía recomiendo la cámara ¿vale? para ciertas personas donde nos pueda valer sería una casa donde la ponemos y sabemos que estamos fuera de casa de tal hora de la hora lo programamos y nos avisa si hay movimientos en esas horas perfecto ahora todo lo demás notifícame cuando no estoy en casa notifícame no existe ¿vale? al día de hoy no existe insisto desde la propia aplicación de Zedadid si la configuramos todo esto como media de seguridad dentro de los asistentes como Alejandra o Google pues ya son los típicos de Alejandra o Google entonces bueno mis conclusiones son un poquito esas ¿no? que habría que mejorarlo es cierto que si te guardo una foto o sea cuando hay de Zedadid te guarda la foto así que en ese aspecto genial pero el tema de notificaciones todo o nada es un poco molesto pero bueno eso viene de la mano de todo lo que comento anteriormente del tema de fricción del software que ya digo tiene mucho 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 que mejorar en el caso enhorabuena en Zedadid por por este dispositivo porque ya digo que como dispositivo es brutal muy grande eso es ya muy grande y muy pesado pero un dispositivo realmente brutal y bueno poco más poco más que mostraros esta pedazo de cámara en todos los sentidos de tamaño y de calidad como digo software muy mejorable ¿vale? eso lo diría hasta la saciedad y el tema de micro USB en fin no me enrollo más un saludo y hasta el próximo vídeo chao chao chau